Música Música Yo sabía que algún día esto me pasaría Por andar entre malas compañías Entre drogas van las riñas y en huidas Y la policía, vaya vida Por dinero hay más guajas que subidas Hoy la envidia es el parte cada día Cuida con quien te juntas siempre me entendía Y nadie te confía Soy alguien normal tan común y corriente Una vida tranquila es lo que pido diariamente Se lo juré a mamá que sería diferente Y ahora me busca la flaca por estar en este ambiente Me cae mal la gente que me ve muy novato Creen que por ser noble me van a traer de gato Grato no me para ni poniéndome un cuatro Si esa mierda que tú vives yo ya la viví hace rato Está chido la locera, el poder y todo el brillo Andarquillo con la banda, día y noche, sol y frío Pero ten cuidado que hoy en día nada es sencillo Si ya todo se resuelve disparando de un gatillo Pero que vale la vida de alguien solo como yo Si la vida que era vida hace tiempo se me acabó Si me ha llegado la hora pues que más le hago bro Yo espero que acabe pronto la arena de este reloj Yo sabía que algún día esto me pasaría Por andar entre malas compañías Entre drogas, malas reñas y en unidas De la policía, vaya vida Por dinero hay más bajas que subidas Hoy la media es el pan de cada día Cuida con quien te juntas, siempre mente fría Y nadie se confía La vida está alocada y a veces pesada Que se complica de volada Por eso ando de madrugada Porque es mejor solo que no vale nada Al fin de la vivo, bienes y aprecio De todos nunca menos precios A ti que desprecio yo desaparecio Y ese es el precio por años de necio Naciones de vivienda, respondando a los precios Siempre con un paso adelante Con guantes, pues y durante Darte mergazo con un principiante Mire señor oficial, usted está mal Yo no soy criminal Pero en el final yo sé que tendré igual Si voy pa' la tumba Por el penal Se lo es Pineda Neo420